Bienvenidos y bienvenidas al reto de la unidad 5 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Irina Raskin y en este vídeo te vamos a explicar en qué consiste la actividad de evaluación que te proponemos que lleves a cabo. Concretamente en este reto te proponemos lo siguiente. Elige un contexto de aula, de centro o de la comunidad, real o ficticio en el que hayas llevado o pienses llevar a cabo alguna transformación y escoge la herramienta de evaluación que consideres más adecuada como por ejemplo una rúbrica, listas de cotejo, entrevistas o debates. Deberás ajustar el contenido de la herramienta de evaluación escogida al contexto concreto que vayas a evaluar y a las características de la transformación que hayas llevado o llevarías a cabo. Asimismo tendrás que poner en marcha la evaluación de las modificaciones que hayas realizado o que pienses realizar en dicho espacio educativo junto con los agentes de la comunidad educativa que consideres necesarios. Te animamos a que compartas la evaluación que hayas diseñado o llevado a cabo con el resto de participantes a través del uso de espacios en las redes sociales del curso. ¿Te animas a asumir este reto?